Creo que tenemos varias posibilidades de resolver situaciones con esta obra. Importante plan de desagües en la ciudad, importantes obras a realizar. Toda esta franja que arranca desde el barrio Amancay hasta aquí, siempre fue uno de los motivos de mayores preocupaciones cuando teníamos intensas lluvias o inundaciones. Fader, quizás es una obra que pocos conocen, después de tantos años entubada, igual que esto, pero tapada, y por arriba está el pavimento. Debajo hay un desagüe de estas características. Tucumán, que tiene un grado de avance importantísimo hoy, es una obra de características similares que ya no se está viendo porque el avance va permitiendo que la calzada vuelva a su instancia natural y nos vaya permitiendo el resguardo. En ese caso, en toda la calle Tucumán, de los bienes de los vecinos. Y aquí, un bien y patrimonio de todos los vecinos impactando en el club. La gente ha tomado este paseo para actividades deportivas, recreativas, para descanso, para juntarse con los amigos. Sin duda, una fisonomía distinta y que habrá que resguardar, cuidar, cuidar la estética, también como parte importante de uno de los lugares con alta preferencia de los rafaelinos. Pero con la satisfacción, sobre todo, que va a impactar, además, en un club que tiene intensa actividad. Cada uno de los deportes, de las categorías del fútbol, van a poder tener, sin duda, una tranquilidad y un aprovechamiento distinto del espacio. Es una infraestructura en la cual gana la comunidad y gana también hacia adentro el club, porque impacta positivamente en ganar superficies y en ganar tranquilidad. Creo que obras de alto impacto, de mucho dinero, que quizás por eso han pasado demasiados años sin que se ayude. Las ciudades que tienen que resolver estos problemas de desagües frente al cambio climático por sí solas, no llegan cuando las obras son de magnitud. Tiene que estar la provincia atendiendo una mano, es lo que estamos haciendo en varias ciudades, lo que era agua o cloacas, con el cambio climático se ha incorporado muy fuerte el tema de los desagües, porque las lluvias han cambiado su régimen, su intensidad, más lluvias en menos tiempo, y sin duda los cálculos y las obras requieren una adecuación. Es una obra importante y es una obra que nos llena de orgullo poder estar haciéndolas cumpliendo con la ciudad y teniendo este impacto positivo en varios frentes. Creo que aquí se nota menos el inconveniente para los vecinos, no hay frentistas. En calle Tucumán, una obra de alta magnitud que tiene y ha tenido su impacto en los vecinos, pero claramente en las próximas lluvias, en las mejoras que va a tener ese barrio, son las cosas que cuando la obra termina nos olvidamos todos, que tuvimos unos meses de inconvenientes porque lo que se gana es mucho más. Y lo mismo va a pasar aquí, lo que se gana para un paseo público, lo que se gana para un club, para una actividad deportiva, donde necesitamos que cada vez existan más chicos y más chicas trabajando y entrenando y haciendo deporte, sin duda que es una obra de impacto, verla con un grado de avance importante, nos llena de satisfacción y como le decía antes, cumpliendo con la ciudad.